Que ha vuelto de pasaje, no me he dado cuenta, tengo el teléfono aquí a mano y nos trajo también una grabación para que veas cómo llega realmente por acá para que se veas cada uno y si miras cuál es esta, ahí tengo la dirección perfectamente, Sergio y te envío el vídeo con la grabación ahora mismo seguía a 9.25, este señal por acá o sea que sigue perfectamente llegando, muy fuerte y eso es lo que te comento Sí, sí, la verdad es que, hombre, hemos tenido quizás un problema ahí al principio con ellos que nos dieron con el tema de las cintas que vienen defectuosos de fábrica y llegaron a partir, a mí me partió uno y el otro, el resto de la antena pues realmente hace un buen trabajo además esta que yo tengo tiene también puesta aquí de 30 y 40 y realmente estoy sorprendido cómo funciona tanto en 30 como en 40, ¿no? en 40 yo tenía un discurso de vecino previamente y pensé que no me iba a superar y obviamente, bueno, si no lo superas están prácticamente igual, ¿no? llegando, llegan bien a todos los sitios, ¿eh? o sea que, y en 50 por lo mismo o sea que esa antena es muchísimo el problema de estas antenas, Sergio, quizás sea el día que se rompa, ¿no? que te quedas sin ningún tipo de antena pero bueno, todo lo puede ser yo la verdad que estoy, desde que la he cambiado eh, tenía una TV, una OV9 eh, era mucho peso arriba, era mucho barro era muy elemento, se da mucho agua y ha sido empezado y decidí cambiarlo por la Steepil y desde que tengo la Steepil, pues estoy muy contento, ¿no? más que nada por el tema del peso de, del rotor que lo agradece y bueno, hemos ofrecido unos vientos bastante fuertes durante prácticamente todo el invierno y ha aguantado bastante bien permíteme que te haga, que te haga la grabación del, del vídeo para que veas como llegas y luego, da un segundo que voy a preparar la, la cámara y luego ya te mando un correo electrónico y te mando, si no pensas mucho, te lo mal es que acá lo subo a YouTube el negocio te da a la izquierda, ya uno debe